Recuerden utilizar el mejor código de creador, xSlayRecentX Que onda amigos de Youtube, soy de SlayRecent y sean bienvenidos a la guía completa de desafíos, misiones de historia, parte número 2, asalto a la refinería, temporada 3, capítulo 5 de Fortnite Estamos en la mejor guía de desafíos, dejen un buen like, suscríbanse y sin más vamos a comenzar Desafío número 1, obtén información de bombardea renegada y oxy, un total de 2 son los que necesitamos, son 2 ubicaciones las que necesitamos ir Primero nos vamos a ir al sur del mapa, aquí vamos a encontrar siempre lo que es el NPC de bombardea renegada, simplemente hablamos con ella y listo, completamos esta primera fase Ahora vamonos al oeste del mapa, aquí vamos a encontrar el NPC de oxy, muy sencillo, simplemente nos vamos a esta ubicación, ahí lo estamos viendo Y nuevamente lo único que tenemos que realizar es hablar con él y de esta manera completamos este desafío extremadamente fácil y rápido conociendo las ubicaciones de estos NPCs Desafío número 2, recoge la tarjeta de seguridad de un guardia en refinería radical, un total de una vez es lo que necesitamos Vámonos directamente a refinería radical y aquí ya sea que vayan con los guardias que están en la parte de abajo O bien incluso con cualquier enemigo que esté en la zona, con que nosotros hagamos aquí daño, como vemos ya suelta directamente lo que es la tarjeta Y completamos este desafío muy muy sencillo Desafío número 3, transfiere datos a Hope desde los terminales de refinería radical, un total de 3 son las que necesitamos Ahora en esta misma ubicación, sigan simplemente en esta parte, en la parte del medio directamente de lo que es esta estructura Vamos a encontrar estas terminales, tenemos que interactuar, son un total de 3 de ellas Y de hecho está el pendiente ahí arriba a la derecha en su mapa, ya que van apareciendo con el signo de exclamación Finalmente la última la tenemos en el piso de hasta abajo, aquí interactuamos y listo, completamos este desafío extremadamente fácil y rápido Desafío número 4, destruye estructuras en almacén de Megalo o buque brutal, un total de 20 son los que necesitamos Ahora cualquiera de estas dos ubicaciones nos va a estar funcionando Yo aquí caí desde el autobús en lo que fue la zona del almacén de Megalo Y mi recomendación de hecho es destruir estructuras Si destruimos estructuras sobre todo de lo que son pisos, vamos a hacerlo extremadamente fácil y rápido Como vemos aquí en un par de segundos completamos estas 20 estructuras sin mayor complicación Desafío número 5, inflige daño a oponentes en almacén de Megalo o buque brutal, un total de 500 Ahora muchachos, en buque brutal se va a hacer muy sencillo sobre todo si aparece el jefe de esta zona Si aparece ahí el medallón es porque el jefe está en su ubicación Y con el jefe o bien con todos sus guardias podemos realizar el desafío Así que 500 de daño lo podemos hacer extremadamente fácil y rápido Mi recomendación es hacerlo con el jefe Desafío número 6, roba la gema de Pandora de buque brutal Un total de una vez es lo que necesitamos Muy sencillo, esta misma ubicación de buque brutal Simplemente vámonos directamente a esta zona Y aquí en esta ubicación vamos a agarrar lo que sería la gema de Pandora Aquí está, es muy sencilla, simplemente le tenemos que dar con el botón de acción Le damos en robar gema y listo, completamos este desafío Desafío número 7, entregale la gema de Pandora a Hope Un total de una vez, muy sencillo, justamente Hope La vamos a encontrar en la zona del embarcadeo enterrado Aquí directamente, simplemente mi recomendación es ir ya sea en la misma partida o en otra partida Y vamos a encontrar lo que sería el NPC de Hope Ahora normalmente aparece de hecho adentro de esta estructura Así que simplemente vamos, interactuamos con ella Así es la manera como le vamos a entregar la gema de Pandora Y listo, completamos estos desafíos Así que quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están suscritos Síganme en las redes sociales, me encuentran como Deslay y Redesenta en todos lados Dejen un like, dejen un comentario y nos vemos hasta la próxima Y gracias